Píldoras Pogre SQL, episodio número 15. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo episodio, el número 15, de nuestro podcast Píldoras Pogre SQL. Este es un podcast donde desde Abatic Soluciones Tecnológicas los acompañamos viernes por medio en el mundo del software libre y particularmente de nuestro gestor de base de datos favorito. Mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic. Soy una de las personas responsables de la plataforma en español TodoPogre SQL, la plataforma más importante en español precisamente, con más de 40 cursos y 200 lecciones. Y desde agosto estamos incursionando mes a mes en un nuevo ciclo de laboratorios 100% prácticos. Y durante diciembre estamos lanzando nuestro primer ciclo de laboratorios dedicado a Kubernetes, a nuestro gestador favorito también. Así que los esperamos, espero que ya estén cursándolo hoy y viendo las prácticas. Y les sea de mucho gusto por supuesto. Vamos a pasar al parámetro de esta semana. Es el parámetro password encryption. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Seguimos dentro de la categoría connections and authentication, como venimos haciendo ya desde los últimos episodios. Y vemos que el parámetro password encryption nos pide un contexto de user o usuario, lo cual no nos pide reiniciar, no es necesario. Tiene un tipado variable de numerador. Y como vimos anteriormente, está dentro de la categoría connections and authentications y la subcategoría authentication. Vamos a ver qué es lo que hace puntualmente este parámetro. Y sencillamente nos devuelve el algoritmo que utiliza para cifrar las contraseñas. Aquí les dejamos la documentación oficial. El valor por defecto es el algoritmo MD5, pero también acepta otro valor que es el Scrum SHA-256. Y si hacemos una búsqueda, tenemos dos opciones, como siempre. Tenemos la llamada clásica a la base de datos, a través de un select. En este caso hacemos un select name, setting, category, short description, context y bar type, donde pgsetting, depgsetting, disculpen, donde name es igual a password encryption. Y si no tenemos el metacomando show, utilizando show password encryption. Y si hacemos una búsqueda en el código fuente a través de github, podemos ver alguno de los ficheros donde se utiliza este parámetro. Por ejemplo, en el password SQL, el password out. Tenemos en el user h y demás. Esperemos que les haya sido útil este episodio. Ya estamos terminando diciembre, así que les deseo una feliz navidad en familia y unas felices fiestas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Mucha suerte.